Hablaba de Europa, imagínense cómo están, con todo respeto a los europeos, materia energética. Poniendo de ejemplo Europa, lo que cuesta la energía, el gas, lo que cuesta las gasolinas en toda Europa, porque no producen, nosotros tenemos que ser autosuficientes. Entonces, el plan es terminar la coquizadora de Tula para finales del año próximo y esta semana resolvemos ya el inicio de la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz para procesar combustóleo y producir gasolinas, porque la gasolina tiene más precio que el combustóleo, pero no sólo eso, se deja de contaminar con el combustóleo y se exprime más el crudo y se obtiene más gasolinas para lograr el objetivo de la autosuficiencia, que ese es el propósito principal. ¿Cómo? ¿Sí los tiene? Vamos a esperar, vamos a… Tú, 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 I'd say. ¿Sí?